¡Suscríbete al canal! De 8 curiosidades que quizás no sabías de Chewbacca Y en el punto curioso número 1 Es que Chewbacca está inspirado en el perro que tenía George Lucas En el momento en el que estaba escribiendo la historia de Star Wars Este perro se llamaba Indiana y era de la raza Alaska Cuenta la leyenda que a este perro le gustaba muchísimo Y de copiloto en el momento en que George Lucas tomaba su auto Y se dirigía hacia la ciudad De ahí que Chewbacca siempre fue el copiloto de Han Solo en el Arco Milenar El nombre de Chewbacca deriva del nombre Sovaca que en el idioma ruso significa perro El actor Peter Mayhew fue quien le dio vida a Chewbacca desde el episodio 4 hasta el episodio 7 Lamentablemente y por sus problemas de salud no pudo hacerlo ya en el episodio 8 Y tampoco en esta película de Han Solo El actor Peter Mayhew en el episodio 7 había sufrido una lesión en la rodilla Por lo cual tuvo que ser operado La película inició sus grabaciones con otro actor en este personaje Pero cuando Peter Mayhew regresó al set y vio lo que este actor había hecho con Chewbacca Dijo no, hay que regrabar todas nuestras escenas Porque la esencia del personaje según lo que él había comentado se había perdido En el punto curioso número 4 ponemos que el idioma en que habla a Chewbacca Se llama Shiriwok y fue creado por el ingeniero de sonido del episodio 4 en Star Wars Este ingeniero se basó en el sonido que emite un oso polar en Estados Unidos Además cuenta la leyenda que solamente uno de los humanos que aparece en esta película Habla su idioma y ese es Han Solo Chewbacca tiene familia, si Y es que a pesar de que ninguno de los episodios se menciona o aparece algún integrante de la familia de Chewbacca En un especial navideño de 1978 se menciona y además aparece en pantalla toda la familia de Chewbacca Si, su esposa, sus hijitos, hay todo un eterno En la ceremonia de premiación de la princesa Leia en el episodio 4 Chewbacca no recibe una medalla a cambio de que fue un héroe de la rebelión Pero años después en una ceremonia que se hizo a nivel nacional en televisión La princesa Leia, en este caso Carrie Fisher Le entregó una medalla a Chewbacca por su valiente participación en la rebelión Y el punto curioso número 8 y lo que seguramente todos ustedes quieren saber Es como Han Solo conoce a Chewbacca Y bueno yo no se los voy a contar Eso aparece en la película de Han Solo que se estrena este fin de semana Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube Y además si conocen más datos curiosos de este personaje que todo mundo ama Ponlo aquí en la barrita de comentarios y vamos a estar muy felices de leerte Yo soy Héctor Noñez y nos vemos en el siguiente video En un t ouvido A190 años ¡Eres una ótima! ¡Vamos! ¡Vamos!